Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno, la ganadora del Xbox, Nelian Ortiz. La vamos a llamar, tengo el teléfono aquí, pero... Tiene que contestar el teléfono, si no me voy con una próxima participante o participante. ¿Está sonando ya? Silencio acá en el piso. ¿Heló? Nelian. Sí, es Nelian. Mira, tú te inscribiste para un Xbox. Sí. ¿Estás segura? Sí, claro. ¿No fue tu hermana ni tu hermano? No, fui yo. ¿Y usted de qué pueblo? De Humacao. De Humacao. Usted tiene hijos, se los va a regalar a los nietos. ¿Qué va a hacer con él? Sí, eso es para mi hija. ¿Para su hija? Sí. Pues, señoras y señores, mi amiga Nelian se llevó el Xbox. ¡Felicidades, Nelian! Nelian, quédate en línea que vamos a tomar todos tus datos para hacerte llevar el Xbox. Muchas felicidades y sigue participando con Puerto Rico Gana. Gracias, Nelian. Gracias y feliz Navidad. Muchas felicidades. ¡Felicidades nosotros! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo rápido desde Puerto Rico Gana! ¡Se fue la Xbox! Más que no más